Música Bueno, tenemos una persona con problemas especiales hemos recibido información precisamente de ustedes que estaba en esta zona por aquí, que andaba sin un familiar y hemos venido a rescatarla para ponerla en manos de algún familiar ¿Se tiene entendido que es una menor de edad de ella? Una joven Informaciones que no tenemos corroboradas todavía, es mayor de edad supuestamente tiene 21 años y tiene algún familiar aquí pero no tenemos la edad exacta ¿Ella apareció dónde? Bueno, cuando yo bajé hasta acá, estaba en las inmediaciones del río, allá arriba conjuntamente con otro señor que nos acompañó y varias personas de la comunidad hemos procedido a llevarla al hospital para que sea medicada y evaluada Nosotros estábamos que pasa bien en el río de la Jessica y llegó una niña, una menor presenta problemas mentales, pero no tan graves llamamos a la policía para que vinieran a socorrerla y dijeron que ellos no estaban para brigar con locos y que eso no son cosas bellas, que eso es de la defensa civil y llamamos muchas veces y no quisieron venir Nosotros estamos de temprano, pasándonos un día aquí tranquilos esa niña se agregó ahí con los niños míos, Aveñanza yo vi que no la había visto en esta zona y la llamamos para que comiera algo y ahí empezó a decir la niña que ella estaba desaparecida que quería que la llevaran a Conani no preocupó la situación entonces llamamos a la policía para que nos diera apoyo porque como hay tantas niñas desaparecidas ahora mismo en muchos casos y lo que dijeron era que ellos no estaban para que ellos no bregaban con locos pero Conani y la fiscalía vinieron? Conani y la fiscalía sí acudieron yo me comuniqué con Chan y contigo también para que nos dieran asistencia en eso tú sabes cómo está la situación ahora mismo y vimos que era una niña desamparada andaba con una mochila y gracias a Dios después la niña ya de tres horas ahí se puso media agresiva y esperamos que le den seguimiento porque esa niña según ella lo que dice que está falta de cariño le pidió a esta niña, la de Conani que le diera un abrazo a mi esposa también que la abrazara la niña mía la peinó y según tengo entendido es de los Molina de San Cristóbal que viene esa niña